No sé, yo veo los monigotes raros, tío Se han quejado, se han quejado mucho en el Discord oficial de que los monigotes han perdido calidad de imagen Y yo es cierto que noto los uniformes menos detallados, por lo menos en las fotos que yo he visto, de comparaciones que han hecho, es cierto Yo los veo menos detallados Yo lo veo para hacer como otra Estamos bien, empieza a quema Es verdad, tío, el uniforme, hostia, que raro se ve el tío nuevo, va tío, se ve rarísimo Sí, se ve como muy, muy delgado Es raro Parece chulo Sí, o sea, no es que sea muy exagerado, pero se nota, bueno, y tiene movimientos nuevos Sí, llevan las armas de manera diferente Pues bueno, todos los llevamos de manera diferente Sí, todos, tío, más fluido, eso está bien hecho Sí, pero no sé, es como que se te ve más delgado, una cosa rara ¡Eh, gente! Me han pegado un tiro de M1, pero no me ha dado Ha venido desde aquí, eh, lo acabo de matar aquí Cuidado, ojo por aquí Ojo por ahí, misil Veo gente por ahí Vale, cuidado en la entrada Nada, tío, lo que me ha cabreado ha sido que, joder, te metes en una escuadra y en vez de decir Yo cuando he hecho a alguien para meter a un amigo, le digo, oye tío, perdón Hablo, le digo, joder, no le he hecho sin más, de repente estoy fuera, he dicho hola, tal Acabo de dar una ahí, misil, no sé si lo he matado Puedes hablar, ¿no? Puedes comunicarte Lo normal Ha muerto, ha muerto Habilidades comunicativas Habilidades sociales Bueno, espérate que cuando ponga… Sí, joder, habilidades sociales, hay que tener habilidades, recursos, herramientas Cuando pongas lo otro, verás Vale, me siento Me ponga a hablar de… Voy a intentar poner un opi por aquí Oh, me han follado Sería que tú hablas Y no te escuchan Lo que hablas, pero por ejemplo, si escuchan algo en alemán O en americano, ¿sabes? Hostia, eh, ese sí que sería guapo Pues susurro, guapamos Sí, 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 que se escucha en el idioma que es el otro idioma Eso molaría muchísimo Y lo de las señas tendría sentido Cuán difícil será hacer eso, pero… En otros juegos lo hacían Creo que en el redorche esta lo tenían Hostia, hostia Por aquí… ¿Dónde? No, aquí, aquí Vale, tiro granado Tiro granado Ojo aquí Opi rojo, eh Vale, vale, no he cambiado de sitio, vale Vale, ya está muerto La madera, la madera ahora es de que… ¡Ah! Ha pasado una cifra contigo, ahora veo el humo Es cierto que Karen tan va mejor, eh No pega lagazos Por lo menos a mí por ahora no me ha pegado lagazos Aquí libre Uno muerto Vámonos por ahí Y en la primera puerta que veis a la derecha ¡Hola, hola, hola! Por atrás, por atrás Por atrás, tío Muerto, 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 muerto Nada, tío Se nos ha escapado, no pasa nada Vale, les he quitado el opi Hay dos tropas aquí todavía Me muevo hacia el punto Voy a ver si puedo acercar el opi Voy a ver cuánto queda Ok Escucho camión aquí Me he meto al punto ya Esto está medio libre del opi Estoy en poco Hostia Ok, ya Los cadáveres son como más fluidos La postura y todo Está un poco mala Buena No sé dónde coño tienen el hogar Y el arraico No pueden matar a los martillones Están muertos aquí detrás Misil, mira ahora por ahí si puede Ok Puede ser, puede ser que no tengan Vienen por atrás por el Vendrán por aquí Americanos no, alemanes Eh, 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 ojo Alemanes, perdón Pero es verdad Muerto el de aquí Muerto aquí uno Oh, eh, por atrás, eh Por la calle Misil, cuidado por detrás, eh Sí, 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 estoy contigo Viene uno por aquí Viene uno por aquí Creo que está aquí Creo que está en esa casa Tengo uno al lado, eh Ok, voy a intentar cubrirte Bueno, piéste Creo que tengo un pavo aquí No estoy seguro Los escucho ¿Estás ya, Griox? Visto algo, eh, por aquí Ahí ya no te veo, ha hecho Vale, vale, vale En esta Aquí, aquí, aquí hay uno Aquí hay uno Seguro Uno muerto ahí al fondo Aquí hay gente Y en la casa donde estoy yo Estoy tumbado Vale, acaban de caer Ah, no, son nuestros Vale, no, no, no Me he equivocado, me he equivocado Esto está libre Vale, uno muerto ahí Yo creo que aquí Vale, mucha gente Por aquí Me acaban de matar Putada, ahora Joder No, me han matado, tío Pues te voy a decir Que yo acepto Los boosts esos Sí que creo que han hecho De optimización Yo veo ahora Yo veo ahora Que el salto es todo Más fluido Ya no te quedas tan Pillado como antes Te quedabas pillado En alguna manera Bueno, el salto Que acabas de hacer Tujo, me ha sido raro Tengo que decir Que eso no sé No sé si eso lo han arreglado Mucho A ver Bueno, pues en baja No se ve una mierda En baja parece Un casco normal y corriente Uno muerto aquí El hitbox va fatal, eh Ya os lo digo Eso no lo han corregido Vale, uno muerto Queda otro Pues yo no tengo suministro Lleva una, eh Misil, tráeme suministro Ok Aquí hay dos muertos Una y otra aquí Habilitado enemigo en punto No, hay otro detrás Tíralo, tíralo 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 Vale, lo escuchamos Derecha Derecha, derecha Tiene Gary que acabo de poner Aguanta misil Tiro granada Por encima de los techos Una Me asoma Me asoma Me dispara Está justo aquí Hay otro a la derecha Otro a la derecha Muerto, muerto ese Vienen más a la trinchera Uno fuera Otro herido Y uno a la derecha Vamos a pasar Para la derecha, vale Cuidado, cuidado Hay uno allí Al fondo A la derecha Están que bajando por la calle Vamos No, en una casa Dos fuerzas aquí Creo que le da Están en la casa Vale, vale, vale Tiramos Me ha matado Cago en la madre Que mario Tira la granada El cabrón Capturando Tengo que buscar un sitio Para colocar el opi Quizás en el sitio donde Tiene Gary, ¿quién crees? Buah Mísil Vamos a intentar avanzar Hacia esa casa, ¿eh? Ok Hay gente por la derecha Pero suda de ello Opis rojo Tengo aquí gente Hostia, estoy jodido, ¿eh? Estamos saliendo Poncio, cuidado en la casa de enfrente Uno muerto aquí Gente por mi pin Gente marca observación Uy, perdemos No, no jodas ¿Lo aturamos? Vamos Buena, 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 buena All right Vamos por el jardín del sur, ¿vale? Tengo gente aquí Tienes por ahí Tiene un tronavanzador Tienes marca ataque Yo tengo ahí Llega bombardeo, creo Jardines limpios Toda la gente que está en estación Cagar de y deploy en ruina No vengáis corriendo Vamos, van todos corriendo Parece que viene por el norte Sí, es que también Los que estaban en estación Vienen corriendo como gilipollas Uh, aquí tengo aquí algo, parece Opinó La marca de tanque aún es válida No pasa nada Dentro del edificio Pues aquí al final de la calle No sé, yo en general noto que va mejor Pero vamos Que no creo que hayan cambiado cosas muy visuales Más que poner los cascos Esto que no Si viene mucho ¿Tengo tanque o algo aquí? Camión Sí, sí, hostia Viene, viene, viene Uy, que pepa me voy a dar Me cago en no poder irme de aquí Me ha pillado en mal sitio Me ha pillado en mal sitio Se escucha Voy acercándonos de ahí Uy, me va a pegar un pepo ¿Cómo he tratado? ¿Esta casa no se puede entrar? No A ver O me voy para atrás O me enfrento al tanque La voy a jugar Ya está, aunque muera ¿Puedo marcar el tanque ese? Estoy llevando Date brief Claro, a lo mejor me daba Los parones esos A la... Bueno, pero es que ha sido en curso No sé Ha sido raro No sé No se ve ni que estaba retransmitiendo No sé Gracias.